Pedradas a ese compañero macanazo y está ingresado ahora mismo por diferentes traumas que tiene en su cuerpo. No podía ni siquiera caminar, fue llevado en una ambulancia. En ese sentido, condenamos esas acciones y que sepan que eso a nosotros, como decía el compañero Reinaldo, no nos amedrenta, no nos van a parar. Nosotros estamos exigiendo lo que por ley no corresponde. Eso que le están dando, esa migaja que le están dando a la universidad en estos momentos, no cubre ni siquiera el déficit que tiene la universidad. La falta de sesiones, falta de aula, las condiciones humanas en las que está la biblioteca Pedro Mil, las condiciones en las que está el comedor universitario, son exigencias que le hacemos al presidente Danilo Medina para llamar su atención y necesitamos que usted se haga responsable y aporte a la universidad lo que le corresponde por ley. Pudimos entregar la comunicación, estamos aquí parados a ver si todavía nos dan el chance de poder entregarla, pero la policía se niega a poder dejarnos pasar al palacio a entregar ese documento. En ese sentido, nuestros compañeros están dirigiéndose a la universidad en estos momentos donde van a dar una respuesta también a la policía.